Ah, bueno, a ir a la mugre escuela que apesta a drenaje. Chicos, tenemos un nuevo alumno. ¿Ey, eso? Bueno. Saluden a Twitter. Hola, bro. Hola, chico. ¿Me puedes llamar Gabriel? ¿Gabriel? ¿Ese es tu nombre? Sí, ese es mi nombre. Ah, ok. ¿Me puedo poner detrás de ti? Sí, como quieras. No hay nadie ocupando ese lugar. Ok. Mierda. Esa clase estuvo bien difícil. Oye, devuélveme mi libro, hijo de perra. ¿Qué rayos? Hijo de puta, dame mi libro, puto ladrón pendejo. Ey, ¿qué está pasando? Gabriel, este pendejo me quitó mi libro. Ey, bulli, dale el libro a tu IRP. Jaja, hasta crees, pinche niño pendejo. Oye, a mí no me hables o quieres putazos. Dale. Yo te ayudo, Gabriel. Solo mira tu IRP, yo me encargo. ¿Qué te pasa? Te dije pendejo, te dije, y no solo es por tu IRP, sino por todos los insultos pendejos que me dices. Guau, eso fue cool. Qué bueno que le di su merecido. Oye, ¿quieres ser amigos? O sea, le pateaste el trasero. Aparte seríamos un buen equipo. Ok, tu IRP. ¿Me puedes llamar Valner? Porque literal soy un ERP, eso si no soy malo. Jaja, qué buen nombre. Bueno, ya me tengo que ir. Bueno, bye, te veo luego amigo. Hasta luego. ¿Quién era ese? Sí, ¿quién era ese Gabriel? Es Badner, un nuevo integrante de los Antisuerte. Ah, bueno.